Maravilloso, de esas oportunidades que tienen los programas, voy a estar conversando con ustedes. Yudelga de la Rosa es diputada por la Fuerza del Pueblo de la Circuncrición Nº 3. Digamos que una estrategia fundamental para el ejercicio político, porque esa zona es grande, hay amplia simpatía para la Fuerza, pero ahí opera mucho el dinero y el poder por ser la gente más pobre. Pero entonces bienvenida aquí y queremos agradecerle que podamos vernos. Me entero de sus orígenes. Me dicen que usted es del sur y que tiene raíces en San Juan. En San Juan, bastante. Tengo tres abuelos sanjuaneros, mi padre que ya no está aquí. ¿Y cómo le llamaban a su padre? Juan Bautista de la Rosa Costa. Soy sobrina del herrero más grande que tuvo San Juan, también lo perdí hace cerca de nueve años y medio, Leonidas de la Rosa. Claro, claro. Te lo conoces cerca de Radio Nacaona. Sí, 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 sí. Sureña, vine a la capital de casi seis años, a Alen Sánchez Luperón. Allí conocí otro sanjuanero nuestro, hermano Héctor Herrera, hay que me disculpas. ¿Y a Dani Alcántara? ¿Lo conoció dónde? Dani lo conocí a través de Héctor. Sabía de sus familias, Colombia después aquí, porque yo voy a San Juan siempre y vengo. Yo nací en Azua, esposa de un baronero que adoro. Es decir, un abuelo materno vanilejo se llama Reginaldo Alcántara Betances. O sea, pero entonces usted también en Baní, usted representa el sur. Yo soy sureña y estoy en la capital. Indudablemente el compromiso histórico del sur con la dominicanidad y la independencia. Sí, claro. Vamos a comenzar. Cultura, historia. Por estos años, sí. Pobreza, pero valores. Olivorio Mateo. Olivorio, la batalla de 19 de marzo. Camaño de Ñó. Camaño, los caracoles. Sí, así es. O sea, desde Ocúa hasta Azua. Camaño. San Juan, hay mucha historia. Tiene su origen en San Juan. Sí, señor. Y entonces la batalla de San Tomé y 19 de marzo. También era azureño nuestro Amaury Aristi. Amaury Aristi. Sí, también Azua. Ah, perdón, mire, mire qué buena información. Entre padres de las casas y las yayas. Todavía tenemos personas cercanas, hermanos, tíos. Dos batallas claves, la del 19 de marzo. Y la de San Tomé, que fue definitiva. Claro que sí. De manera que hay raíces extraordinarias el tema de Enriquillo. Sí. Y la presencia de Caunabo y Anacaona. Y Anacaona. O sea, por donde quiera damos historia. Historia y cultura. Así es. Hay pobreza, pero tenemos valores. Indudablemente. Que es la mayor riqueza que puede tener un ser humano. Pero tenemos. Yo soy abanderada de los valores, de la vergüenza, de la honestidad, de la moral alta. Pero también el sur está amenazado ahora porque en Baní, Azua y Barahona ha llegado el narcotráfico. Entonces hay que asumir posiciones fuertes. ¿Cómo está bañado el país? Bueno, que usted está en la circuncisión 3. Y vemos y vivimos cosas tristes. Y ahí en la circuncisión 3 hay estatura tal legislativa con la que usted tiene que enfrentarse. Lamentablemente, a veces cercana, a veces acusada, esperando que se aclaren cosas. Yo le decía a Edmundo que el tema, por ejemplo, organizado por el ángel, el poder tiene su lenguaje. Y muchas veces no lo dice, sino lo expresa. Fíjese que en los temas del cuestionario aparece el tema de ángel sobre educación, sobre la fiscalidad, la reforma fiscal. Pero el tema del narcotráfico, el tema de la educación, de la visión de ellos. Lo guardan. Y otros, eso lo disimulan. Sin embargo, el flagelo que está más... Y entonces, el presidente tiene su lenguaje para los empresarios, es muy cómodo. Eso se disipa, indudablemente. Porque el presidente habla de transparencia, pero lleva dos candidatos en su circuncisión. No lo diga usted. No hay mujeres. Con pasados y vinculaciones extrañísimas. Se dice entre ellos mismos. No, recientemente una comunicadora le decía a Guillermo que le levantó la mano un aspirante a diputado, con esos compromisos. No va a decir nombre. No vamos a decir... Y hay otro que incluso estaba llamado a ser por la Suprema, por el tema este de Calamar, que de hecho, de hecho, no ha sido llamado. Incluso el juez que lo convocaba fue convertido en presidente del Tribunal Constitucional. Estamos abiertos en la justicia siendo también candidato. Y no ha sido abiertos. No lo decimos nosotros, están ahí los hechos. Propuesta. Entonces, eso es una mentira más de las tantas mentiras que habla el presidente. Anoche de la salida, nosotros creíamos que todo el mundo... o se iba en la cena, que el presidente no cumplió. Pero vi que Leónel fue impactado. Leónel fue impactado por el ánimo de su hijo. Estaban en fiesta en la fuerza del pueblo. Aún con una tristeza, yo no bailé, porque aún sigo con mi tristeza en la pérdida de Franklin. Pero teníamos que reconocer que hay que ir y llorar. Pero mire lo que tenemos ahí. Mire lo que tenemos ahí. Sí, estaba ayer en el partido, en las calles... Y usted estaba ahí. Sí, yo estaba ahí porque ese era el salón principal de las fuerzas del pueblo. Y fuimos convocados en doble condición como miembro de la dirección política. Y como candidato. Y tú o tres veces... Y si no mas desec TUNIDAD. Que no se vaya la luz Y el pueblo pueda comer Tu imita tanto eso Mas en la mañana, Y yo yo ent waistco no el mundo Y yo entiendo Y yo estoy... Hay quien hasta tener y el pueblo volver Por eso que no cuatro se terminaréis en la historia El partido estaba lleno y las calles. Muy bien señores, entonces ahí está la manifestación de Fuerza del Pueblo y esas son de las expresiones simbólicas. El presidente Abinader culminó con un beso para su esposa, Abel compartiendo con su esposa una cena y la Fuerza del Pueblo estuvo en esa actividad. Nos vamos a una pausa luego de ese baile y ese entusiasmo de parte de la gente de Fuerza del Pueblo. Fue grande, toda la calle había gente de Benítez. La verdad que conversando con Yodelca de la Rosa, fuera del aire, son de las razones que expliquen por qué el periodismo tiene que ampliarse más y ser más inclusivo. Ella es diputada y representa esa circuncrición número 3. Entonces me está hablando de su misión de economista y de concedora de todos esos procesos de la UAS. Ella fue de la fundadora de Vanguardia Estudiantil. Y nos gustaría, Yodelca, que usted nos hable de cuál es la realidad que estamos viviendo en lo que concierne a esos sectores. La parte de la circuncrición número 3, ¿puede explicarnos cuáles son los barrios? Nosotros tenemos 17 subsectorios y 22 barrios. Ahí está Capotillo, Gualey, La Ciénaga, Villa Agrícola, Villa Consejo de los Villajuanos, Villa María, María Auxiliadora, 27 de febrero, La Ciénaga, Guachupita, Los Juandules, Las Cañitas, Simón Bolívar, Luperón, Mejoramiento Social, Villa Agrícola. Es una zona que realmente, oyendo el Gualey, mi querido Gualey Capotillo, que es una zona donde más, 24 de abril, otro sector que hemos convivido con el pueblo. Son sectores de muchas carencias económicas. Bastante, pero con seres humanos especialistísimos, no todo lo que sale es realmente lo que son esos sectores. En esas comunidades hay madres, hay padres empeñados en sacar a sus hijos en medio de todas estas dificultades económicas y sociales. Se adelante siendo verdutero, estando en el trabajo, informar. Muchas madres que lo que hacen es lavar y planchar para levantar a sus familias en un 60 y más de los casos, en porcentaje, lo hacen como madres solteras. Es el mayor orgullo que siento de mis comunidades, don Leo. Yo conozco mujeres de nuestro equipo que han criado tres y cuatro hijos. Sabemos que cada día se hace más difícil hacer esa hazaña tan importante en la familia. Y es porque ahora el flaquilo de la droga está minado, no solo ya en mis barrios. Le quería preguntar porque por ahí es la famosa 42. La 42, mi querida 42, llena de hombres que trabajan en el mercado, en mujeres. De hombres de bien, pero que la han tomado y por este dichoso gobierno ha sido promovido lo peor que sale de la 42, que es la droga, el vicio, la bulla. Esos colmadones y esos licor se abren a veces hasta temprana hora donde hay personas que trabajan. Me dicen que los martes día entero con una programación especial. Entero, don Leo. Usted sale a la 10 y ya está todo. Amanecen, siguen. Donde hay personas que trabajan una buena parte. Hay muchachos que estudian, niños que tienen que ir a las escuelas. ¿Y ese poderío de los urbanos? Que dicho sea de paso. Promovido por el gobierno. Espérenlo para el final de campaña. Nosotros, sí, ellos van a trabajar eso como lo trabajaron el 27 perfectamente. ¿Cómo es? Utilizaron esos de vicio porque ellos lo conocen perfectamente. Y trabajaron. Nosotros pudimos ver, don Leo, digo con responsabilidad, entregando dinero y nosotros impotente porque fue toda una sorpresa. Y otras cosas que lo saben mucho que lo vieron conmigo. Porque es que ellos promueven eso. Pero desde que desde una institución del Estado se salga a decir que desde el Estado se promueve que la 42 sea un monumento. Como en Santiago, incluso Joela Gámez ha difundido que en Santiago también los famosos piperos actuaron. Actuaron, dado hasta por 200 pesos un tabaco. Y ustedes no pudieron tener algún reporte gráfico. Mire, don Leo, lo que respecta a la circuncisión número 3, yo tuve que ponerme el carnet de legislador en la frente y el PIN aquí, que no lo uso en mi comunidad. Yo lo uso pocas veces. No tengo placa, seis, al término casi de nuestro sexto periodo como legisladora, gracias a Dios y al pueblo, que ha valorado nuestra forma de ser y nuestra accionada como política. ¿Usted tiene un sexto periodo? Al concluir este tendríamos el sexto periodo consecutivo. De manera que usted tiene cátedras extraordinarias en comunicación y vinculación. No, 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 no siempre uno aprende, uno nunca termina de aprender, don Leo. No, 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 usted vive ese mundo. ¿Cuál es el aspecto de pobreza? Me ha tocado la vida. Ahora no íbamos y el partido hizo una ponderación y nos reservó. Y bueno, han llamado al partido, estamos presentándonos. Todos los medios atienden cuando hay una crisis, pero ¿cuáles son los principales temas de pobreza ya en su zona? Todo, la pobreza principal es la falta de formación. Se ha perdido todo. En vez de haber lugares donde hayan guardería para nuestros niños y niñas, para que desde edad temprana puedan tener cierto conocimiento desde sus primeros momentos de vida, lo que usted encuentra en Disney y Madrid y esquinas raras. Entonces, lo primero es el antivalor que se ve desde el gobierno. Tenemos el moscoso pollo desbaratado, que la pasada gestión, porque debo reconocer que el presidente Fernández lo terminó y la pasada gestión hizo también algunos avances y el hospital está ahora mismo vuelto un desastre, como está todo el país. Tenemos el Morgan, recuerde, el presidente nos hizo secanose, madueja, que con los japoneses, el presidente Fernández es el único que se ha recordado realmente de nosotros en términos de salud, dejó la atención primaria que se ha caído todo. En materia deportiva. En materia deportiva con ella y debo concluirse, Madoja, gastro, que no teníamos una institución de gastro que no es solo para la circuncrición número tres. Eso fue una realidad hecha con nosotros y el presidente Fernández que nos escuchaba. Tenemos el secanose, que es un centro para todas las especialidades de cabeza, que le sirve a todo el país, a América Central. Ahí se atienden muchas personas de otros países, porque están... Ahí debo reconocer que discutí mucho con el presidente y puso una persona que, aunque no estaba en nuestro entorno, él entendía que tenía que manejar. Nos convenció y creo que, como siempre, tenía sobra la razón. Sigue dirigiéndolo. Actualmente, como segundo, está una persona muy querida nuestra y familiar, el doctor José Galván Guerrero, que es nuestro primo hermano. También del entorno es un alumno aventajado del doctor José Joaquín Pueyo. Y toda esa entrega la hizo Leonel Fernández, el padre Villini, que está en el término de la circuncrición y donde inicia la uno, pero también alberga a muchos ciudadanos y ciudadanas de mi circuncrición número 13 y del país. También fue una idea de Leonel modernizarlo, ampliarlo. Y también está vuelto a cabo. Y la fuerza del pueblo en oposición, ¿cómo usted puede enfrentarse al gobierno? Porque ahí hay una gran inversión. Con la verdad. En el orden económico. Con la verdad. Primero agarrado de Dios. Y con la verdad y la razón. Y confiado en que este pueblo tiene que revisar. Yo le pongo el nombre. En las condiciones que se encuentra actualmente. Yo le pongo el nombre de Gori Moya. Nunca oye uno ningún proyecto que Gori Moya proyete, pero yo lo veo a él exhibiéndose con toda su fortaleza económica. Y dentro hay que reconocer que es lo que suena en las encuestas. No podríamos decirle en qué posición, pero en algunas evaluaciones que hemos tenido, está marcando que tiene toda la posibilidad nuevamente. ¿Cómo lo ve? ¿Y cuáles son las propuestas? ¿Cuántos diputados lleva la fuerza? Somos siete. ¿Y la fuerza cuánto lleva? La fuerza lleva siete candidatos, tres compañeras, incluyéndonos a nosotros, a nosotros y cuatro compañeros. ¿Carlos Sánchez sigue aspirando? Claro. ¿Que Carlos Sánchez se iba con la fuerza, pero el que me visto lo atrajo? No, Carlos Sánchez no iba a venir a la fuerza. ¿Usted lo conoce? No, yo me he enterado de la fuerza. Usted lo conoce, la fuerza no es su entorno. El entorno de... En definitiva, ¿cuál es la realidad de Omar Fernández y Leonel? La fuerza no es solidaria. Nosotros estamos trabajando para una primera vuelta, don Leo. Yo no estoy en otro lugar. Nosotros no descansamos. Nosotros salimos desde primera hora de la mañana y la tarde. También están mis demás compañeros, callados, porque ¿quién puede con este gobierno corrupto, que ha tomado lo más de cerca de 40 mil millones de dólares para hacer campaña? Esas personas tienen una publicidad exagerada. Yo le invito a que pase por nuestras calles, por nuestras esquinas, por los lugares donde tienen... Pero gana Omar y... Son varios meses. Sí, señor. Sí, señor. ¿Tiene un llamado ustedes para la gente que nos ve? Qué pena que acabáramos y no pudiésemos debatir lo del debate. Pero sí, el debate demostró que el Leonel Fernández, en el debate se dijo, es el ganador real de ese debate de anoche, además de la democracia. Se demostró que tiene todas las condiciones para sacar este país del fiasco en que lo ha llevado el señor candidato Luisa Binader y su equipo de gobierno y el PRM. Y también citó cifras estadísticas que solo él conoce. Solo Leonel Fernández puede sacar este país porque no hay una persona como el que conozca la realidad del pueblo dominicano con su experiencia vasta de gobernante, un estadista aprobado, don Leo, y demostró que tiene conocimiento real de cifras que han sido amañadas por el señor candidato presidencial del PRM y que no pudo demostrar con número y detalle que no es cierto que prometió un millón de empleos y solo ha hecho 8 mil. No pudo decir que no. Lo que ha creado el sector informal, dijo que lo que ha crecido aquí es el área del chirispero, porque aquí no hay fuente de empleo. Nuestros jóvenes hay una fuga de cerebro enorme porque no hay un espacio, no se sienten con esperanza. Que el presidente lo quiso justificar anoche. Justificar todas sus mentiras y todo su desastre. Anoche salieron las publicidades del millón. Del millón, mil ochocientos millones de pesos. Y nosotros tenemos pendiente. Que puede ser utilizado, bueno, educación es un fiasco con el 4%, aún peor. Porque como nosotros discutíamos, yo no voté por ese 4%. Y antes del 4% siempre discutíamos el presidente Fernández y nosotros, desde el bloque, que nosotros íbamos muy bien. Cuando aquí el nivel de educación subió, fue en la gestión de León y Fernández. Se entregaban becas, se capacitaba dos veces al año a los maestros. Y lo sabe el ADP. Yo recuerdo, yo era profesor. Ah, usted sabe de eso, dígame. Ellos dicen que lo están haciendo mentira. De las tantas mentiras burdas que aluya a la ley de este pueblo. Y la lacto no sirve. Que el presidente iba a responder. Y no la dio en más de un 45% de las escuelas. Y la que dio no sirven. Son lacto que ni el más pobre la compra, por Dios. Indudablemente. Y hablándole mentira a ese Pinocho, al pueblo. Pero ayer se demostró quién va a ganar en primera vuelta. Usted y nosotros tenemos pendientes, ojalá sea antes de que concluya la campaña. Qué pena. Pero, si no es así aún después de la campaña, porque yo creo que hay que producir un diálogo interesante. Claro, vamos a hablar de lo que hacemos en el Congreso. De ese sector sobre la problemática nacional y sus aportes. Sí, a mí me interesa. Lloberca de la Rosa, diputada de la Fuerza del Pueblo, en la circuncreción número 3, pero representando el país y el papel de la mujer. Así es. En la República. Qué bueno que tenga usted esta voluntad de participar y dar sus declaraciones. En el Meridiano, nos despedimos. Le invitamos a N Noticias. Toda la programación de N Televisión. Buenas tardes. Y mañana, al mediodía, nos encontramos en este N Meridiano. Buenas tardes. ¡Gracias!